La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía ha hecho entrega de kits de semillas a los huertos urbanos de toda la región. Ha sido el Ayuntamiento el encargado de repartir todas estas semillas entre las personas mayores que cuidan de los huertos ubicados en Huerta del Rosario. Hay que reseñar que cada kit cuenta con 50 sobras cada uno con variedades de plantas adaptadas a las condiciones de la zona. Según ha explicado la delegada municipal de tercera edad, María Ángeles Martínez, el reparto de estas semillas cumple un doble objetivo, ya que pretende facilitar material vegetal adecuado para mejorar las prácticas ecológicas de los huertos, fomentar que estos huertos contribuyan a la preservación de la biodiversidad cultivada tradicional mediante el cultivo, conservación e intercambio de estas variedades. Este reparto supone un hándicap más para que los mayores puedan continuar con la labor de siembra de estos espacios, en lo que también han venido trabajando con otros colectivos sociales de personas con diversas discapacidades, a las que han ayudado en muchos aspectos, según ha recordado la Edil, incidiendo en que este programa es importante para la delegación, por lo que todo lo que sirva para fomentarlo y hacerlo avanzar será bienvenido. Cabe reseñar que las semillas aportadas son de acelga, apio, berenjena, brócoli, calabacín, calabaza, cebolla, cilantro, col, girasol, guisante, habas, judías, lechuga, maíz, mostaza, pepino, perejil, pimiento, puerro, sorgo, tomate y zanahoria.